Más información, este día se habilitó la línea 21 del Transmetro, es Rosemary Ávila con los detalles. Si es que a eso de las 6 de la mañana se reactivó el servicio de Transmetro para zona 21. Quiero confirmarle tal y cual lo indicó el alcalde Ricardo Quiñones, a partir de hoy empieza a funcionar, se reactiva la línea 21 del Transmetro, que es la que cubre desde el área de Nimajuyú, ruta a la avenida Petapa, hasta lo que conocemos como el Trebolito en el Boulevard Liberación, 14 avenida de la zona 12. Con esto se están implementando ya las 8 líneas del Transmetro en la ciudad. Estamos cumpliendo a cabalidad con todos los protocolos sanitarios establecidos. Los usuarios de zona 21 tienen 3 salidas durante el horario de la mañana. Es a las 6, 6.30 y 7 de la mañana para poder realizar ese recorrido en forma ordenada. Otra de las cuestiones también que quiero mencionarle, los usuarios que vienen de regreso o que van de regreso durante el horario de la tarde del Trebolito hacia la Nimajuyú o frente a la alcaldía auxiliar de la zona 21, van a salir los buses en el horario de las 6 de la tarde, 6.30 de la tarde y 7 de la noche, siempre manteniendo el distanciamiento social responsable, la utilización del gel y se estará realizando la toma de la temperatura. Muchas gracias, Amílcar. Son los detalles que tenemos en cuanto a la reactivación del servicio de Transmetro en la zona 21. Para que usted lo tome en cuenta, ya le dimos los horarios y también las recomendaciones.